La décima jornada de campeonato empieza con el partido entre Nacional y Olmedo de Río Amba, este sábado al mediodía. Los militares recuperan al mediocampista Michael Jackson Quiñones y otros se quedan como Eric de Jesús y Flavio Caicedo, suspendidos un partido. Además de los lesionados Wellington Sánchez con una molestia en una de sus rodillas y José Madrid por un esguince de tobillo. Este domingo Deportivo Cuenca recibirá a Macará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los morlacos están mentalizados en luchar hasta el último por la final del campeonato. Luis Soler, estratega del Cuenca, buscará el sustituto de Holger Matamoros para la contienda, ya que el mediocampista acumuló su quinta tarjeta amarilla y no será de la partida. Felipe Gómez del Hierro, Ecuavisa.